Música Estando ya más que dispuesto a conformarme A tantos días que no ven amanecer Me disponía a darle crédito al desarme Sabiendo que no había nada que perder De vida Música Empiezo a leer a los tres años Desde entonces todos los regalos Que yo le pedía a mi familia Libros, libros, libros Y prácticamente nada más que libros Ahí empieza a forjarse esta biblioteca Y luego sobre todo en un determinado momento Empiezo a hacer programas de libros en televisión Estoy haciendo programas de libros en televisión 38 años, hasta hace nada Y se dice pronto Y yo soy incapaz de tirar un libro Absolutamente incapaz A mí se me acerca un día en el aeropuerto de Barajas No sé, una oscura poetisa De un pueblo perdido en Andalucía Y me da un florilegio de sonetos El florilegio de sonetos acaba aquí Y tampoco prestó libros Porque el libro que sale de casa no vuelve nunca La verdad es que con exactitud extrema No lo sé, pero de 100.000 para arriba Que quizás sea, no lo sé Pero quizás sea la mayor biblioteca privada del mundo O una de las mayores bibliotecas privadas del mundo Porque nadie está lo suficientemente chiflado Para tener 100.000 libros en su casa Aquí habrá 70.000 libros que no he leído Que no solo no he leído Sino que es que ni siquiera prácticamente los he abierto Bueno, es una cosa angustiosa Más que una biblioteca es como tener un tanatorio Pero es que es inevitable No sé qué hacer He sido derrotado He sido derrotado por los libros Por este terremoto, este tsunami Este diluvio universal de libros Ya me he rendido Y ale, que vengan, que vengan, que vengan Bueno, hay como en mi vida orden y caos Hay un elemento de orden en mis libros Y es que están alfabéticamente colocados en las estanterías Pero alfabéticamente por autores Lo cual no sirve para mucho Porque, como te contaba antes Pues si estás buscando una novela de un autor conocido De un clásico Por supuesto que la encuentras por su orden alfabético Pero si estás buscando una monografía Sobre los Yanomami del Orinoco Pues si como no conozcas el nombre del etnógrafo Que ha escrito ese libro Pues no lo puedes localizar Entonces necesitaría que un mecenas Una americana locatis Alguien me financiara el elaborar Un índice de materias de esta biblioteca Porque si no es carísimo Yo solo soy lector, viajero y escritor Que además prácticamente son tres sinónimos Porque viene a ser lo mismo Un libro es un viaje Escribirlo es también un viaje Y la vida es un viaje Así que yo soy solo eso De hecho en mi epitafio Solo quiero que figure Fernando Sánchez de Agó Escritor y viajero Si quieres voy a añadir lector Si a mí me dijeran La historia de la literatura Y del pensamiento universal Que libro salvaría Si el mundo estuviera desapareciendo Pues yo siempre digo El Tao Te Ching Que lo tenéis también allí En otro altar El Tao Te Ching O el libro de las mutaciones Que nace también del taoísmo Los escritores les preguntan ¿Cuáles son los libros Que han marcado su existencia? Y nos ponemos estupendos Y decimos Aristóteles, Platón, Kant, el Quijote Que se yo No es cierto Los libros que marcan la existencia De cualquier persona Tanto si es escritor como si no Son los libros que se leen En la infancia y en la adolescencia Cera virgen Por ejemplo Sinú el egipcio Demi Kavaltari Yo este libro lo leí Cuando tenía 13 o 14 años Me gustó extraordinariamente Yo suelo sostener No solo yo También lo decía Terence Simos Por ejemplo Los únicos que nos atrevíamos a decir Que la mejor novela del siglo XX Es si no el egipcio Por ejemplo Don de la ebriedad Premio Donais de 1953 De Claudio Rodríguez Claudio Rodríguez Es a mi juicio El mejor poeta Que ha habido en España Desde el siglo de oro Desde Quevedo Y desde Lope Y bueno Yo este libro Pues también me ha acompañado Por todas partes Incluso en las cárceles Me lo sabía de memoria Siempre la claridad Viene del cielo Es un don No se halla entre las cosas Sino muy por encima Y las ocupa Haciendo de ello labor Y vida propia El primer libro Que yo recuerdo Haber leído Es este Este es mi héroe Este es mi maestro Este es mi modelo Y tal Guillermo Los libros de Guillermo Me los he llevado siempre En los viajes Han atravesado el Sáhara A lomos de Lan Robert Y me los llevaba a la cárcel Curiosamente Y en aquella época En la que estabas en la cárcel En la sección de políticos Dionisio Ruidruejo Enrique Mújica Ramón Tamames Ruid Gallardón Padre En fin Gente así Futuros próferes Y padres de la patria No solo los políticos Sino también los comunes Hacían cola delante de mi celda Para que yo les prestara Los libros de Guillermo Esto es una cura Contra la depresión Uno lee un libro de Guillermo Y si estás deprimido Es un chute en vena Inmediatamente se te pasa la depresión Este librito Que además tiene una historia preciosa Mira es Tom Sawyer Publicado por José Janés Es toda la saga de Tom Sawyer Este libro se lo presté a un amigo Cuando estaba allá en la universidad Recuerdo el nombre de aquel amigo Era poeta Luego se hizo actor de teatro Pascual Fernández Martín Criado Y le presté el libro El libro nunca volvió 2 de octubre Día de mi cumpleaños Hace como 10 años Bajo a desayunar Y me encuentro Paquetito Lo abro y era este libro Exactamente la misma edición La misma edición O sea, no había tenido el detalle De ponerse a buscar este libro En nivel libro Lo había encontrado Había pasado meses Y ¡plaf! Lo había reservado para el día de mi cumpleaños Un momento Pedro Beber Los cursos De la colección Los humoristas De Spasacalpe Este libro era de mi padrastro Y lo abrí Tendría yo 9 o 10 años Y me encontré Con que casi borrado Había escrito Mi padrastro a mano Esto Ojo No apto para señoritas Entonces naturalmente Me precipité a leer el libro Claro que no era apto para señoritas Y este libro Atormentó mi infancia Y mi adolescencia Dickens Carlos Carlos ponían Fíjate Historia en dos ciudades Y yo este libro Estuve durante mucho tiempo Tan obsesionado Que yo escribía novelas A los 8 años Escribía novelas Sobras de teatro Y prácticamente todas mis novelas De la época empezaban igual que esta Plagiaba Dickens Imitaba Dickens Y este aquí que este apareció Hace poco Lo abrí Y me encontré A mí me llamaban nano de niño Esto es la letra de mi madre Esto es cuando yo estaba en la cárcel Lo metió en la cárcel Y puso Para nano Con el deseo De que te emocione Tanto como Tom Sobjer Es algo más que libro Son verdaderamente En fin Iconos de una religión Y de toda una vida Una de las dos veces Que más he llorado en mi vida Fue cuando murió Soseki El gato Y cuando murió Hemingway El decálogo del escritor de Hemingway Que yo he intentado Aplicármelo siempre Con mejor o peor fortuna Pues cogí una foto de Hemingway Y se lo pegué Escrita a máquina Lo enmarqué Un marco muy precario Muy baratujo Esto me ha seguido Durante los siete años de exilio Las cárceles La guerra de Liendan Por todas partes Es prácticamente Lo único con lo que yo salí de España En 1964 Para irme al exilio Y volvió conmigo del exilio Esto Uno de los preceptos Que a mí me gusta muchísimo Si quieres ser escritor Mézclate estrechamente con la vida Solo hay dos formas De aprender a escribir Por lo pronto tienes que tener El impulso de la vocación Pero si lo tienes Tienes que mezclarse con la vida Y que leo mucho Hay que acordarse siempre De la muerte Todos los días Hay que pensar un poquito En la muerte Que es el momento Más importante de la vida Es otro libro clave de mi vida Rudyard Kipling Precisamente así Además a mí me gusta mucho leer Mientras como Muchos de mis libros Llevan ese sello De pan con aceite Que es mío, mío, mío Un saludo Gracias por ver el video.